Hola que tal les habla Drax92, estamos en un nuevo gameplay, esta vez nos encontramos en Tom Clancy de Division El dia de hoy vamos a hacer una misión de nivel 24 que se llama repetidora del tejado Como ven pues dice la misión, pues dice volver a jugar, esto quiere decir que bueno Grabé la misión, pero a la hora que estaba checando lo que se grabó, pues no se grabó bien el audio con el video Entonces pues he tenido que volver a grabar la misión, así que pues vamos a darle y vamos a ver que nos depara el dia de hoy Vale Así que Vale, elimina a los Rikers, es la primera misión Vale, la francotiradora esta, vale Que dices, pero si aquí todavía hay Rikers Muévete, 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 bien, 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 bien hecho Vale Asoma la cabeza, asoma la cabeza Vale Vale, recargamos pues Vale, tenemos una habilidad especial que es el vínculo táctico Vale, hay que llegar aquí Y después hay que irnos por aquí Vale Vamos a ver Se supone que todo lo que adquirí con la misión, bueno, cuando la hice por primera vez, pues ya no debería aparecer Espero, si no estaría muy chetado, pues el hecho de que podamos tener varias armas Con el hecho de repetir misiones, pero bueno, vamos a ver Igual se me pasó algo, eh A ver Seguimos avanzando Aquí, no hay nada por aquí Vale, seguimos Vale, ya llegamos al techo Y ahora, vienen enemigos Uy Vale Vale, vale, vale Vale Uy Vale, ya no hay más enemigos Creo que no Vale Vale Vale, aquí hay algo Vale 55 de experiencia Y aquí ¿Qué se acaba de prender? Ah, parece una prueba Checando la intensidad de la señal Uno de los ingenieros debe de haber tenido una idea Parece que está haciendo una triangulación Sería exagerado, pero bueno Tienen estándares Vale Por aquí ya no está lo que habíamos agarrado la vez anterior Quiere decir que entonces Parece ser que no está tan chetado esto Debo ver a hacer las misiones Vale Toma Vale Y ahora el perro de enfrente se pone a Ladrar Que bien Tenemos un francotirador Ahí Uy Vale Excelente, excelente, excelente Mira, aquí estaba la cajita esta Que nos daban suministros Pues ya no nos da nada Está bien Eso me agradó esto A ver Entonces Por aquí ya no hay nada más Vale Seguimos avanzando Casi nos caemos ahí Por el vacío Vale Llegamos a la antena Elimina a los Rikers Vale Aquí vienen Vale Ando un poco mal Con la puntería Ando bastante mal Ando bastante mal Tendrán que salir Si les disparamos La ciudad es nuestra Vale Queda uno ahí Buscando un ángulo para dispararle Pero Ya muere de una vez Parece que no Vale Hacemos esto Nos queda uno Hijo de perra Uno más Cualquier ingeniero que intente hacer una prueba de señal En una azotea En Nueva York En invierno En el apocalipsis Pues bueno Me gustaría echar un trago con él Sigamos El mástil Parece estar perfecto Se me escapa Vale Pues no No se escapó Uy Vienen más No se da problema Vale Ahí nos huele una torretilla No tienes oportunidad Me llevaré A ver Que salgan de pospondite Vente la torreta Un Vale Vale La torreta está haciendo bien su función Nos vemos Nos vemos Nos vemos Uff Estamos ciegos y sordos Vale La torreta eliminó por completo a mi enemigo Vale Excelente con la torretilla Vale Ya desapareció Vale Hay un enemigo detectado por ahí Mira tenemos algo aquí Una mira Mucho enemigo Yo espío Con mi pequeño ojito Alguien que está jodido Hey Rikers Tenemos más uniformes En nuestro territorio Quien puede escuchar esto Y puede ver las venganas Vamos a la azotea Es hora de celebrar Vale Entonces hay que continuar por allá Vale Excelente Vamos a dejarnos caer aquí Y seguimos avanzando Vale Algo que me pasó la vez pasada Y ya no Básicamente explotamos ahí Porque no había escuchado la La dinamita Vale Fuimos Advertencia Hostiles entradas Vale Todo un enemigo entró Vale Esa puerta está como brillando Vale Ahora vas a morir Ya vienen Todos vienen Vale 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 Cuidado Vale Ya estuvo bien De las tonterías Está muerto Soy mejor que tú Vale Y tú Me han dicho que traes explosivos Que nada Te iba a explotar Los explosivos Que traes En los pantalones Pero Vi la oportunidad De acabar contigo Rápido Y Decidí tomar la oportunidad Vale ¿Requiere nada? No Seguimos avanzando ¿Te estás divirtiendo Con mis hijos? ¡Tenemos más en camino! Vale Vale Están cayendo Como moscas Hay que llegar A la antena Pues Uy Explosivos Escuchan Bueno Ahí está un explosivo Y aquí está La mochilita Donde Alguna vez Nos dieron un botiquín Que esta vez Si lo necesitamos Vale Seguimos avanzando Y aquí hay otra cosa Por aquí Ostras Que eso no me explotó De milagro ¿Eh? Porque estaba cubierto Ahí Pero bueno Seguimos avanzando Y acabamos con unos No se no problema Vale Ahora aquí hay que tener mucho cuidado Porque Nos pueden atacar desde varias posiciones Salen A ver Aquí nos pueden atacar por aquí Por enfrente O por un costado Que por aquí es No durarás mucho tiempo Mira aquí los veo A ver ¿Qué sabes hacer? Vale Ahí está uno Otro en la cabeza Otro en la cabeza Asomate Asoma la cabecita Bueno Pues no le di la cabeza Pero lo maté Al fin de cuentas Vale Por aquí tenemos que hacer esto Vale Y por aquí debería haber Una de suministros Para reabastecer Bien Tres antenas Eso nos permite jugar Un pequeño juego llamado Vamos a triangular Y finalmente podemos interceptar Las comunicaciones de LMB Pónganse atentos Porque esto podría ser bueno Vale Hay que liberar al ingeniero Pero Hay que ver Agarrar los suministros Que están aquí Y por aquí hay una cajita Que yo ya tomé Pero para que sepan Aquí hay una cajita Que les da un arma Ya Esto lo creo Vale Entonces hay que seguir Hacia adelante Gracias a Dios Y gracias a ti también Los demás están muertos No rompieron mi equipo Gracias a Dios Hola Hola Alguien me escucha Soy John Ruiz Ah carajo ¿Qué estoy haciendo? Necesito salir de aquí Tenemos que irnos Antes de que Ruiz Soy Paul Rodas Necesito que se arregle Por completo Esa antena Y se asegure Y lo harás tú ¿Copias? Sí Sí copio Pero Son unos monstruos John John Necesito que te relajes Por completo Y busca tus huevos Y ya que los encuentres Termina el puto trabajo Ok Ok Vale Entonces hay que esperar A que él termine su trabajo Esto no lo había visto Uy Vale Protege al ingeniero De la JTF Mientras arregla la antena Esto es fácil Todo está bien Lo tengo Vale Entonces hay que esperar A que lleguen enemigos Advertencia Hostiles en tratas ¡Que mueran! ¡Vamos! ¡Dale el puerto! ¡Vamos! 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 ¡Maten a estos pendejos! ¡Sáquenlos de su! Vale, una granadilla ¡Nos ocupamos de esto! ¡Uy! ¡Tenemos a estos pendejos! ¡Que no bajemos guardia! Vale Estos enemigos no estaban tan tochos Cuando jugué por primera vez ¡Eh! Salió muy bien Pero si puedes evitar que me disparen En verdad lo voy a agradecer Vale Pues lo que estoy intentando Ahora vienen por... Advertencia Hostiles en tratas No le bajen a la intensidad No le bajen a la intensidad No tienes oportunidad Vale Y hay otro conmigo Todos estamos bien Todos bien No hay mucho más que hacer Vale Cuidado Advertencia Hostiles en tratas ¡Sin misericordia! Vale Voy a cegarnos A ver ¿Qué sabes hacer? Es nuestra oportunidad ¡Sáquenlos de ahí! ¡Nos tarden! ¡Nos tarden! ¡Uy! ¡Ponemos a cerro! Vale ¡Sáquenlos de sus propietes! ¡Uy! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hay que pagar el precio! ¡Casi terminamos de sacar la basura! ¡Nos destrozan! ¡Eh! ¡Van a salir tarde o pezarnos! ¡Nos tarden! ¡Nos tarden! ¡Nos tarden! ¡Van a caer! ¡No tengo muertos! ¡Me va a destrozar este! ¡Me va a destrozar este! ¡Eres un desperdicio! ¡No vale, pues no! No me quedan botiquines ¡Cegaré a esos, idiotas! Vale Estoy cegado y sordo No me quedan botiquines Me quedo una granadita por ahí ¡Eres un desperdicio! Una granadita ¡Se gané a esos, idiotas! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Vale! ¡Uf! O sea, protegimos al ingeniero ¿No estaban tan tochos los enemigos cuando los duele por primera vez? Mira, estas claves no me las habían dado Eso no fue muy amable de mi parte, creo Pero ahora ya estás bien y ya nos arreglamos aquí No hay ningún hostil en tu zona y te estamos enviando un escuadrón para ir por ti ¿Estás bien? Vale, ya estamos, ya estamos Vamos a ir por todas las cosas que dejaron estos A ver si alguna me sirve Mira, granada de fragmentación Había varias cosas que no me habían dado Vale Pues vamos a terminar la misión Hay que interactuar con la antena que es aquí Y aquí culmina la misión ¿Vale? Lo que nos dan, pues es una M44 de casa Y bueno, para terminar la misión ahora sí del todo Pues hay que irnos por aquí Hay que soltar la cuerda Y nos piramos de aquí ¿Vale? ¡Uh! Pues bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar la misión de hoy Espero que les haya gustado Eh, una disculpa por haber tenido que repetir la misión Pero bueno A veces cuando se graba pues se tienen algunos errores Así que Pues si les ha gustado darle like Suscribirse al canal ¡Y nos vemos! En el próximo episodio de Tom Clancy de Division Un saludo Y a la próxima ¡Adiós!